Un presunto amigo de Devani Escobar afirma que la joven era acosada por un hombre mayor. El joven que hizo tal declaración sería compañero de Universidad de Devani, quien aseguró que la joven tenía un acosador de 34 años con quien compartía clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En una transmisión en un canal de YouTube que realizaba un análisis en vivo del caso de Devani Escobar, un usuario se comunicó para pedir la palabra. Según el testimonio del presunto amigo de Devani, quien se mantuvo en el anonimato, señaló que la joven tenía un acosador, a quien había bloqueado de redes sociales. De igual manera, aseguró que esa persona estuvo en la fiesta a la que acudió Devani con sus amigas. Además, tras la desaparición de la joven, el hombre se dio de baja de la universidad. El presunto compañero de la joven no mencionó si dio una declaración ante la Fiscalía General de Nuevo León respecto a las revelaciones que realizó.